¿Qué tal, Zabanda? Bienvenidos al canal 4 to go. Hoy, como siempre, como todos los días, contentísimos de poder llegar a la llamada Andrea Macías. Buenos días, Chimeli. Qué bien verte hoy, martes. De nuevo. Bueno, no de nuevo, porque no te había visto desde el viernes pasado, porque pues ayer no viniste, ¿verdad? Claro, ¿está? Quienes nos vieron, se enteraron. Pero, pues, bueno, buenos días, feliz martes. Feliz, feliz martes. Así es. Feliz martes, qué bueno que ya te tenemos de regreso, Chimeli. Espero que todo bien, yo ya que sí, re bien. Ya lo vimos, que re bien. Tiento en popa. Tiento en popa. Con un poco de sueño, pero bien. Pero bien. Bien, bien. Al rato te descansas, no te preocupes. Pero bienvenida a toda la gente que ya está sintonizando su canal 4.1 de Televisa del Golfo. Soy Andrea Macías. Le mando buena vibra, felicidad y sobre todo también, pues, miren, chulezme, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me encanta tu off me y me encanta tu que hayan regresado. Es mi vestido favorito. Las tres es que hayan regresado, se ve muy padre. Gracias. Gracias. Una vez al año no hace daño, como siempre digo. Así que, feliz martes 16 de agosto. Ayer, es, miren, es mi favorito porque yo lo hice. Se ve fresco, se ve así, rico, rico, rico. Sí, 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 ¿cómo era? Yo lo hice con mis manitas, con estas manitas que ven. Yo lo hice y por eso es mi favorito y además me quedó re bien. Muchísimas gracias y gracias también por las flores, por chulearnos. Sí, pues, tú también vienes muy chaisa y muy de los noventa. Tengo acá medio reto. ¿Cómo estás, Jimé? Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, al 100 y excelente. Y espero ustedes también iniciar. Ayer no vimos que se celebra, ayer 15, que fue quincena, por cierto. Ya cayó, ya cayó. Ya cayó y ya se fue. Y ya no hay. Ayer, lunes 15 de agosto, rapidísimo, fue el Día Mundial de la Relajación y también Día Mundial del Reiki. Ah, qué chido, sí, cierto. Así que saludos a Silvia. Así es, Silvia Rabao, que ayer vi que precisamente había ido a celebrar el Reiki, pero a darle, a hacerle Reiki a su mamá. Qué bonito, qué bonito. Lo vi ahí en su, ahí la tengo en el Facebook. Te mandamos un besote, Silvia. Y qué padre de la relajación también, fíjate. Pues no me relajé. No, ni yo tampoco, de haber sabido. ¿Y quieres saber qué celebra hoy? Sí, dártelo. Ay, caray, se muere. Échale, échale, papá. Se me enteró, se me enteró. Hoy, fíjate, pues bueno, como nos gusta andar arriba. ¿Quiere ser roller coaster? Ajá, roller coaster o roller sky, alguno le dicen. Bueno, yo le digo roller coaster y pues hay una canción, Life is a roller coaster y sí, aunque lo parezca, ay, bien chuteado. La vida es una montaña rusa. ¿Te gusta el troceta subida? Me gusta estar arriba, pero no es igual. Cuando va para abajo. Sí, 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 pero cuando va para abajo, sí, sí, sí. Pero no, a mí, cuando me subo a las montañas rusas, a mí me gusta la bajada, pero en vida real, en real life, no está chido. No, no se siente tan chido. No está chido, pero bueno, hay que verlo como esta metáfora. La vida es una tómbola también, una ruleta rusa, una... La vida es una tómbola y una ruleta rusa. ¿Y qué más? Montaña rusa. Y una montaña rusa también. Bueno, mira, los aficionados a las atracciones mecánicas en todo el mundo, porque esto es internacional, celebran cada 16 de agosto una fecha muy especial, el Día de la Montaña. Luz, gracias a la acción centrífuga de su diseño elíptico, pues bueno, redujo la fuerza de la gravedad de la montaña rusa. Lo descubrió. ¿Sabías qué? La montaña rusa, porque es desde Petersburgo, Rusia, ahí en 1885. El nombre de la montaña rusa, pues bueno, se debe a las primeras... La montaña histórica más conocida en el mundo se llama Cyclone, y fue inútil, y ya existió la montaña rusa. La primera montaña rusa invertida del mundo, o sea, con la que te pones así, es conocida como Batman the Ride, y bueno, cuando nos subimos a una montaña rusa, sabemos que lo disfrutamos. ¡Me encanta! Al máximo, compañera. ¿Cómo la ves? Siento que me voy a morir. Bueno, hoy, fíjate, te voy a invitar a que celebres dos días en uno. A ver, ¿por qué? Porque hoy también, antes de subirte a la montaña rusa, y que algo la guacareada, el nombre... Para que te alivianes, porque hoy también es día 16 de agosto, Día Internacional del Ron, así como lo escuchan. Pues bueno, esta bebida, esta bebida legendaria, quien no la conoce, es una de las bebidas, bueno, 16 de agosto, el ron la bebía. Un roncito se sube a la montaña rusa, y la pasa bomba en este día. Jalo, jalo, y vámonos con el huastequito, ya de una vez. Así es, porque, ¿sabes qué, compañera? Hay que echarle comida, y es importante después de unos datos curiosos... Antes de todo. ...echarle comida, así es. Andy, pues tú nos vas a hablar de esto, que es algo delicioso para todos ustedes. ¿Al huastequito? Vámonos, vámonos al huastequito. Vámonos al huastequito, ¿qué tiene preparado para nosotros? Chéquense esto, a ver qué nos tiene preparado el huastequito. Delicioso. ¿Vieron? Ahí están las dos secursales, en calle 10, y en la Plaza Arenas, para que vayan a disfrutar de la comida del huastequito. Oye, hasta no le quité aquí la mamita, porque estaba salivando muy canijo, ¿eh? Pero gracias al huastequito, qué bonito se ve ese pedacito de arracherita encima de ese centomago. Todo, oye, con cremita, todo. Así es todo, gracias al huastequito, así iniciamos este día, y pues también, bueno, echarle comida a la pancita, que es lo que hace falta, y para ustedes, la banda, que anden por ahí... ...que te pueda caer en cualquier momento, no importa si comes bien o comes mal. Te cae porque te cae, ¿verdad? Dímelo a mí, dímelo a mí, así es. ¿Verdad? Gracias, compañera. Por eso les queremos recomendar este riquísimo producto, que es un jugo de aloe vera, que se llama de sábila, es un néctar natural, se llama... Ah, la compañera, yo también dije ahorita, ¿cómo le voy a decir? Sí, por si me acordé, Victoria Urban, está aquí en esa bañita Hidalgo, y a Guadulce hay una tienda ahí de conveniencia que ya conocen, y esa tienda tiene una plaza que se llama Victoria Urban, y ahí vas a encontrar el juguito de aloe vera. Tomen aloe vera, aloe vera para la vida. Oye, pues también con promociones para ustedes, ya sé que ayer cayó la quincena, pero seguro guardó algo... tortas Chabellín. Chabellín, hoy ya regresaba Chabellín, riquísimos, ¿eh? Bueno, vámonos a los tacos y tortas Chabellín, sobre todo porque es la taquería más antigua, con la mayor tradición aquí en Tampico, Tamaulipas, sobre todo también agradece su preferencia. Vaya, y ya el 7 ya se va otra vez a echarle. O sea, del 29 al 6 no vaya, del 7 para adelante sí, hasta que pues cambie, ¿no? Y ahorita todavía tiene 10 días todavía. Sí, dos semanitas, dos semanas. para que vaya. Oigan, dentro de los múltiples servicios que tenemos aquí en el canal Cuánta Tu Go, pues saben que tenemos servicio hospitalario, estoy hablando... Así es, y vámonos a echarnos una buena enchilada de la enchilada guaspeca, además ellos son el sabor que llena, y además son los mejores en la variedad de enchiladas desde las clásicas. Pitarlos, digo, ya hablaste tú de enchiladas, ahora me toca... Ah, me va a mí. Ahora te toca hablar de algo delicioso, pero... Seguimos. Díceselos, díceselos. Seguimos con la comedera, ¿por qué no? Tortas René y su hijo se piden los originales desde 1928, ya con más de 90 años en el giro de las tortas, cuatro generaciones completas. Pero los tenemos mucho los tampiqueños. Ahorita te voy a decir... Solo los tampiqueños. Ahorita te voy a decir el porqué de Ala, y tiene una connotación libanesa. Bueno, ah, bueno, sí, ahorita voy a decir esto porqué lleva tampiqueños. A ver si se acuerda. Pero bueno, banda, quiero invitarlos a que se coman un taco realmente sabroso. Chécate esto, porque ve taco, el sabor nos distingue y siempre con la... Pero para quesadillas... Ah, bueno, estamos hablando de otra cosa, qué deliciosa también. Delicioso, delicioso, como dice Chimeli. quesadillas el charro, claro que sí, de la calzada en Tampico, así que los invitamos a que degusten un buen caballo. Ahí de la esquina del sabor, señor Tortas Lalo, 100% original. Recuerde que con Tortas Lalo... Así que, pues para que ustedes lo disfruten, porque este próximo 26 de agosto llega el Botargón, la carrera de Botargas, de Televisa del Golfo, un día que es convivencia de familia, con también entretenimiento de la competencia, en donde va a haber estrellas principales, como pueden ser Botargas, de cualquier lugar de negocios. Así que, pues está abierto al público para que lo vean y no falten. Botargón. Para que vayan. Ahí está de una vez, si tiene usted su Botarga, ya sea de su marca, o simplemente a usted le gusta tener esa Botarga ahí en casa, inscríbala de una vez, vaya, va a ser un día de convivencia familiar, ya como lo mencionaste, y va a estar súper padrísimo. Y esto, pues bueno, es el viernes 26 de agosto. Ya. Entonces, esperamos con mucho, síguenos en las redes sociales, que ya nos vamos. Síguenos en las redes sociales, se quedan con esta... carita hermosa. ¡Hala! ¡Hala! Esto es el calco de tu voz. ¡Hala! ¡Adiós!